Bueno, lo primero es darle las gracias por esta reunión con los vecinos. Fue un compromiso que pudimos al final que nos concediera para explicarse a los vecinos el proyecto. Y la verdad es que si tuviera que hacer un balance de este tema es que ustedes vienen a enseñarnos su proyecto y a nosotros nos hubiera encantado en este caso haberles enseñado también el problema que tenemos en el barrio. Gracias, ¿no? Gracias. Por todo el metro, en fin, diciendo que iban a hacer el soterramiento y que además había un plazo de ejecución que empezaría en el 2020 y que terminaría antes de la legislatura. Y mi pregunta antes de esta maravillosa exposición es saber si realmente, si estamos hablando de que faltan aproximadamente unos 10 meses para que termine la legislatura, si habrá elecciones y si ustedes no ganan, ¿quién es este proyecto? ¿Volvemos a meterlo en el raccón? Eso es una pregunta. ¿Y qué haces todo lo que haces? Sí. Entonces, yo creo que el Rádiz de Batán no es que hayan pasado por ahí, hayan querido hacer un pasillo verde muy bonito y compararnos con el Madrid 30, que es todo más habitable, ¿no? Bueno, nosotros llevamos demasiado tiempo con un problema, y además un problema importante de incumplimiento de la ley. La ley tanto del ruido y de la contaminación, que llevamos sufriendo más de 25 años con este tema. Entonces, realmente creo que ya es hora de que realmente hablemos de algo serio y que no hablemos de proyectos siempre en papel, que como hemos visto la publicidad que ustedes nos dieron, parece que el papel todo lo aguanta. Y que se puede decir cualquier proyecto y queda muy bonito el papel, pero la realidad es otra. Sabemos que es muy complejo, efectivamente, Borja, y sabemos que realmente es todo económicamente bastante alto, ¿no? Pero cuando ustedes presentaron este proyecto, además apoyado con el que ahora tenemos de concejal, que es con también su partido, también tenían en este caso un apoyo que los dos vinieron aquí a hacer campaña y a decirnos que efectivamente este problema se iba a terminar. Pero pasa el tiempo. Y ahora me hablan de una mesa de negociación, y una mesa de participación, y una mesa... Y estamos en el 2023, entonces sí que... Perdón, el 2022. Pero vemos que pasa el tiempo y que todo al final se queda en papel. La pregunta está, ya, pero un poquito con facilidad. Gracias por contestar. Gracias. Gracias.